Ayer el viento soblaba o poñal entre murallas y sol Nubes rojas le siguen en un hielo dul A los chicos de rojo y azul Así yo fui a mi estadio en el sur Cantando como haces tú Para ver con orgullo, lealdad y actitud A los chicos de rojo y azul Pondear banderas al viento De Arabia hay que ganar Y es que soy el orgullo de nuestra ciudad Con honor luchar y a jugar Al son de voces llenas de ilusión Que anima a la multitud Que resuene el estadio en nuestra gratitud A los chicos de rojo y azul Pondear banderas al viento De Arabia hay que ganar Y es que soy el orgullo de nuestra ciudad Con honor luchar y a jugar Pondear banderas al viento Que a Arabia hay que ganar Y es que soy el orgullo de nuestra ciudad Con honor luchar y a jugar Con honor luchar y a jugar Los chicos de rojo y azul Los chicos de rojo y azul ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hospera! ¡Estamos fallando! ¡Estamos fallando! ¡Vamos, chavales! ¡Va ganando Burgos! ¡Vamos! 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 ¡Adelán! 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 ¡Por si acaso la tarjeta! ¡Felix! 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 ¡Felix que va ganando en Numacia! ¡No, empate, empate! ¡En Numacia empate! ¡Ese nos da igual también ya! ¡Si jalamos los dos! ¡Vamos a llevar a la marcha! ¡Felix! ¡A ver donde va! ¡Adelán! 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 ¡Roberto! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Roberto! 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 Falta, falta. ¡Felix! ¡Cállate, Félix! ¡Sácale tarjeta! ¡Arvin, sácale tarjeta! ¡Venga, nosotros dos sacáis tarjetas! ¡Avian! 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 ¡Sí! ¡Avian! ¡Sí! ¡Avian! 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 ¡Y sale de una lesión! ¡Joder! ¡Acaba de salir de una lesión! ¡Vamos, Raúl! Gonzalo, bien, me parece bien Gonzalo, ¿o es Castor? ¿Castor o Gonzalo? ¡Vamos chicos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡El ancho! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!